...de la fama, los seis tan ansiados ganadores. Se dio la partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Tiene muchos problemas, la Kumaka queda bastante rezagada en el último lugar. Trata de avanzar por la parte interior, Winning Player viene a la lucha con la Yegua la Zarzuela y Ria de Arauz, a las tres se igualan por el primer lugar. En el cuarto, Reina del Sol. En el quinto lugar se acomoda Kuro, luego Princesa Samantha, luego Quítense, luego la Yegua Luciana Princes, posteriormente Metzaluna. Está quedándose la número 12, la Yegua Coraje en el penúltimo lugar y la Kumaka muy lejos en el último lugar. Winning Player por la parte interior, Ria de Arauz, a Corre en el segundo y la Zarzuela por fuera en el tercero, están en lucha fuerte por el primer lugar. Avanza ahora por la parte interior la Yegua Kuro que pasa al cuarto lugar. Mire, quítense para el quinto en el sexto, Princesa Samantha y al séptimo ataca por la parte interior, Luciana Princes. El resto lejos, está dominando ahora por la parte interior. Está en punta la número 4, la Yegua Winning Player. Winning Player en la delantera. Insistiendo ahora por la parte central, Ria de Arauz por la parte de afuera. Ria de Arauz contra Plinning Player. Ria de Arauz por la parte exterior a dominar la carrera. Está dominando la carrera, Ria de Arauz por la parte exterior. Viene, quítense, tratando de atropellar fuerte contra la puntera. Quítense contra Ria de Arauz que se defiende por la parte interior. Quítense, cabeza, cabeza por la parte de afuera y por la parte de adentro, Ria de Arauz cuando se aproximan a la meta. No se define la carrera por la parte de afuera. Quítense, quítense, quítense. Se ganó la carrera, Ria de Arauz en el segundo. En el tercero, Kuro, en el cuarto, la llegó a Luisana Princes. Posteriormente, arriba, Metza Luna. Luego, Winning Player, la llegó a Princesa Samanta. Luego, arriba, la llegó a Coraje. Posteriormente, en la Kumaka con la zarzuela. Y Reina del Sol arribó en el último lugar. Prrrr.